A lo mejor soy algo peor de lo que quieres O a lo mejor te equivocaste de comentarios Mas la verdad me sentí mal, pero ni modo Yo provoqué con mi actitud en ti ese morbo Me voy de aquí, pero me llevo la experiencia De no tocar, solo admirar a una belleza Pero el consejo que me diste se va conmigo Con él te voy a recordar, agradecido Y a donde quieras que vayas Vas a estar en un espacio de mi mente Y cuando alguien se me acerque con deseo Le sabré decir que no Y a donde quieras que vayas Yo voy a estar eternamente agradecido Por recordarme con cariño A quien es mi gran amor A quien hoy está conmigo Y a donde quieras Que vayas Que vayas Tú vas a estar en un espacio de mi mente Y cuando alguien se me acerque con deseo Le sabré decir que no Y a donde quieras que vayas Y a donde quieras que vayas Yo voy a estar eternamente agradecido Por recordarme con cariño A quien es mi gran amor A quien hoy está conmigo Yo voy a estar eternamente agradecido Gracias.